Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua. Bueno, antes que nada hay que introducir algo, ¿no? Es algo diferente. Para quien no lo sepa, nos hemos teñido el pelo, obviamente, para los que no nos sigan en Instagram. Que deberían seguirnos. Ayer, no, hace ya un par de días, ¿cuánto? ¿Dos, tres días? Dos días. Hace dos días que nos hemos teñido y tenéis el vídeo de cómo nos teñimos en su canal. Prima de Kinga. Prima de Kinga, por si queréis verlo. Hoy vamos a hacer un curry. Anoche hizo un curry, Hans, que hoy la reciente iba a hacer otra cosa. La vamos a dejar más para adelante, que es una receta muy esperada también. Pero anoche hice un curry que quedó buenísimo, Dios. Buenísimo, muy rico. Estaba genial. Y yo lo hice, por casualidad de la vida, porque nunca hago eso, hice dos porciones justas. ¿De verdad? ¡Qué blazo! Siempre hace como platos súper abundantes y sobra un montón. Y siempre que sobra, como que justo se hará casualidad de que yo no quiero repetir. Y justo ayer que estaba. ¡Wow! Estaba riquísimo el curry. Por favor, decime que hay más. No había más. Sí que había, pero se me había quemado un poco el arroz por debajo y... Es por la olla, ¿eh? No porque me saliera mal. A mí me sale todo bien. Y nada, vamos a hacer el curry que hice yo ayer, pero vamos a añadirle otra cosa para que sepa aún más rico, que lo vais a ver en un ratito. Va a estar... Bueno. Vamos a empezar, ¿no? Lo dejo con la receta. Los ingredientes. Vamos a utilizar zanahoria, ajo, un poco de jengibre. Este es el jengibre entero, pero no va a ser tan grande. Bueno, lo utilizaremos más o menos un trozo así. Margarina, leche de coco. En total vamos a utilizar 600. Aquí vienen 200 mililitros y aquí vienen 400. Vamos a utilizar pimentón dulce, que en Sudamérica se le llama paprika. Curry, obviamente. Arroz. Podéis utilizar el arroz que queráis, pero nosotros podemos utilizar el basmati porque es el rey de los arroces. Tofu. Esto es opcional. Es un topping, si queréis lo podéis utilizar o si queréis podéis hacer el curry normal. Luego veréis cómo lo hacemos. Tomate... No sé si me parecen como cherry, pero no son cherry porque los cherry son redondos. Son como pera... Tomate pera mini. No sé, se los compramos a la tienda Eco que tenemos debajo de casa y están muy ricos. Dos cebollas. Una grande, una un poquito más pequeña. Dos cebollas medianas. Champiñones portobelo. Y un pimentito rojo que es pequeñito. Cuchillo nuevo. Bueno, lo he utilizado en un par de ocasiones, pero todavía no me acostumbro a él. Primer paso, chicos... Acostumbrarse. No, primer paso de la receta. Lo primero siempre es cortar todo, obviamente. No hace falta, yo creo que ni explicarlo. Hacerlo más o menos, porque todo esto luego va a ir trinturado. Entonces, tampoco hace falta que os matéis. Lo que dije, tampoco tiene mucha importancia el tamaño. Hay que cortarlo un poquito y ya está. Lo primero de todo, vamos a ir haciendo la cebollita. Inmediatamente después de meter la cebolla, vamos a pelar los ajos. Dos de los cuatro ojitos. Vale. Esto lo vamos a echar ya directamente. Lo he preferido echar después para que no se me queme, así que lo voy a echar ya. Me encanta como huele el jengibre. Huele a que te va a picar el ano si te lo comes así. Para que no lo sepa, el jengibre se pela así. Como ya dije antes, esto va a ir triturado. A la goya, ¿no? ¿Esto? Sí. Y los tomatitos los voy a partir por la mitad. Qué buena pinta tiene. La verdad que sí. Estos tomatitos, bueno, y todas las verduras que vende la señora de Granel de Policet, que es donde vamos nosotros, parece que los cultivan una parejita, ellos mismos, así que es como súper... Y no tiene nada de pesticidas, es... Por eso, súper eco, súper natural, súper todo. Verdura real. Exactamente. Bueno, en este caso es fruta porque el tomate es una fruta, pero... Sí. Ya tú sabes. Viste que se ha quedado pochadita, pues vamos a echar ahora el resto. Esto lo podemos echar todo junto. Ahora que ya está hecho esto, vamos a poner los champiñones, porque tarda un poquito en hacerse y volvemos a tapar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta es mi forma de hacer el curry. Si sabéis hacerlo vosotros mejor, vos... Adelante. Voy a utilizar dos cucharadas de manteca. Bueno, margarina, obviamente, ¿no? Manteca vegetal. Para que dañara cremosidad, vamos a esperar que se deshaga. Si queréis una receta sana, chicos, hoy no es el día. Bueno, pero tampoco es comida chatarra. Es una comida normal, tío. Vamos a agregarle una cucharadita de pimentón dulce o paprika. Vamos a ponerle tres de curry. Bueno, mejor le vamos a poner cuatro, que quiero que sepa mucho el curry. Obviamente, que paso estoy comiendo curry. Lo vamos a remover. Vamos a añadirle ahora los 600 mililitros de leche. Mezclamos y va quedando ya amarillo. Antes de que esté hecho, sería conveniente que cogierais una cucharita y probarais siempre para ver si está bien de sal. Una vez han pasado los cinco minutos, lo que vamos a hacer va a ser apagar el fuego y vamos a batirlo. Hemos intentado con la mini primer, pero nos ha quedado un poco grumoso. Y lo que vamos a hacer va a ser dejarlo enfriar. Y cuando esté fresquito, lo vamos a pasar por la batidora para que quede bien liso, liso. Vale, vamos a hacer el arroz. Primero vamos a medir lo que vamos a echar de arroz. Yo, por ejemplo, le voy a echar uno y medio de estos. Es un tazón esto, ¿eh? Sí, esto es un tazón, pero bueno, ahí cada uno hará el arroz. Sí. Con esto lo que hacemos es quitar el almirado. Mientras en la olla vamos a echar un poquito de aceite de girasol. Un poquito, lo suficiente para que el arroz tampoco se pegue. Y vamos a echarle los dos ajos que teníamos antes. Pero bueno, no hace falta pelarlos. Hacemos así. Y los echamos. Y ahora vamos a poner, antes de que se empiece a quemar, lo dejamos a fuego lento un minuto y le echamos el agua. Un poquito de sal. Y a esperar que se haga. La medida, mira, esto es muy fácil. Si tú le echas un vaso de arroz, le tienes que echar casi dos de agua. Uno entero y casi lleno el segundo vaso. Vale, mientras se va haciendo el arroz, vamos a ir triturando los ingredientes. Y le voy a echar un culín, pero nada, un culín de agua fría. Bueno. Batimos. Hans lo quiere un poquitín más líquido, así que le echamos un cachitín más de agua. Le volvemos a echar un poquito más de sal, porque con el agua, obviamente, se queda un poquito más soso. Volvemos a batir. Que depende de la consistencia. Curry pa' un mes. Que bueno, porque voy a repetir seguro. Esta parte, chicos, es totalmente opcional. Si la quieren hacer buenísimo, les va a dar el toque extra al curry, pero si les da paja o lo que sea, obviamente, no se sienten obligados a hacerlo. Vamos a cortar el tofu. Sí, lo hemos cortado, más o menos así. En cuadraditos. Cuadraditos, sí. Por cierto, que sea tofu firme. Si no es tofu firme, se les va a desarmar todo, va a ser un desastre. Van a necesitar panko, que también tiene un poco de pan rallado. Tiene pan rallado con ajo y perejil. Buena. Un poquito de harina de trigo. Y una leche vegetal sin azúcares, en lo posible. Cogemos el trozo de tofu. Lo añabamos. Lo pasamos por la harina. Lo vamos a pasar. Y... Panquito. Mientras tanto, chicos, acá en la cocina, el arroz ya está hecho, como pueden ver. Vamos a añadir el tofu. Óscar員. Vamos a añadir el tofu. Chema. Vamos a añadir. Vamos a añadir el tofu. así que se lo queda Servir Chicos, si tenemos el delantal puesto es que la receta es muy buena No pasa nada Pero mira esto Sí, sí, está intenso tú, te has pasado Es como el que te hice allá No, esto es mil veces más mejor A ver que en la ciudad está genial también, eh Chicos, si escuchas mucho ruido, es que si el agua a llover, sí, sí, duro Bueno, bien merecido Te voy a esperar Es que tendré que agarrar una cuchara, estoy comiendo Me cago en la puta para... Ahora sí Tremendo Loco, si esto es para fácil hacerlo, comería todos los días Bueno, es fácil de hacer Bueno, tengo un par de pasos Esto voy a repetir seguro, loco Pruebalo con el arroz, tofu y chancita Boludo Parece pollo o algo así, ¿no? Está buenardo Platazo, chicos De verdad, platazo Chicos, cuando la receta es muy buena, nos pasa que quiero despedir ya el video Porque quiero sentarme a comer esto bien, decentemente Y disfrutarlo, loco Porque está demasiado bueno Igual yo sabía que iba a estar así de rico, pero... Chicos, esperamos que os haya gustado tanto como nosotros Porque nos ha encantado Porque nos ha encantado Ha sido... Brutal El plato de la semana este, ¿eh? Sí El plato de la semana Esperamos que les haya gustado, chicos Si les gustó, no olviden dejarnos su like, me gusta, manito arriba, como leían en su país Y suscribirse al canal que es gratis y hay videos nuevos todas las semanas Y si queréis ayudar a difundir el mensaje vegano Lo mejor que pueden hacer es compartir Les mandamos un beso enorme, chicos Hasta la próxima